... Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El Padre Luis Fernando de Prada ...de esa compañía de los jesuitas. Bueno, ya tantísimas personas que llevan su nombre... ...o algún tipo de relación con este gran santo compañero de San Ignacio de Loyola... ...en ese siglo de oro de los santos españoles. Luego hablaremos de él un poquito. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Gran patrono de las misiones. Sí, además una historia de vida preciosa. Preciosa. Y si el Señor de este joven sacó un santo, ¿por qué no lo va a sacar de nosotros? ¿Verdad? Sí, le dejamos. Sí, le dejamos. Y esta noche, precisamente en este Día de San Francisco, Javier... ...pues vamos a acabarlo rezando juntos en nuestra Hora Santa, ¿verdad? Así es, como cada jueves antes de primer viernes de mes, que no siempre coincide en primer jueves de mes... En efecto. ...pues vamos a tener la celebración de la Hora Santa a partir de las once de la noche. Once de la noche, en adoración al Santísimo Sacramento, en esta primera semana de Adviento, en esta víspera de primer viernes... ...en este Día de San Francisco, Javier. Vamos, que tenemos motivos más que sobrados para vivirlo con alegría y para acabarlo el día así en oración. Y, por supuesto, seguimos en la novena de la Inmaculada. Recordamos que el día siete, en este año vamos a hacer desde la diócesis de Getafe, que cumple sus 25 años... ...pues a las diez de la noche tendremos esa vigilia de la Inmaculada desde el Cerro de Los Ángeles. Aunque, por supuesto, animamos a todos nuestros oyentes que puedan ir a las miles de vigilias que se van a realizar. En la cruzada milicia de Santa María, hace ya más de 50 años, empezó esto que no existía. Las vigilias de la Inmaculada, al principio solo las dirigían a hombres. Entonces, la cosa estaba pensada porque es verdad que a veces los hombres les da reparo cuando están con las mujeres y tal, ir a confesar y tal. Le decíamos hacer una cosa solo por hombres y allí, en efecto, iban muchos y ahí se confesaban. Y luego ya se cambió, digamos, de planteamiento en esto y son vigilias abiertas a toda la familia y siempre hacen mucho bien. Pero es que luego ya se han ido extendiendo y se han organizado a otros muchos niveles. Entonces, no solo estas grandes vigilias que organizaba y sigue organizando la cruzada de Santa María, sino otras muchas instituciones o la propia diócesis, como el caso que os digo de la diócesis de Getafe, que este año es la que vamos a retransmitir en Radio María. Y, por supuesto, el día de la Inmaculada, pues vamos a tener la Santa Misa a las nueve y media de la mañana, con la que el Papa va a inaugurar ya oficialmente el Año de la Misericordia, aunque en África el otro día lo inauguraba, como retransmitimos también en directo, desde la República Centroafricana. Muchos motivos de alegría para vivir con el Señor este tiempo del viento, este tiempo mariano con la Inmaculada. Y ahora vamos a hablar un poquito, y ya terminábamos ayer la conversión, el relato que resumíamos de la conversión de Andrés Frosar, así que hoy vamos a hablar un poco de este santo del día. Vamos a hablar de San Francisco Javier, patrono de las misiones. Francisco, Francisco, le pusieron ese nombre por Francisco de Asís, pero nació en un castillo de Javier, se llama en Navarra, y de ahí quedó. ¿Este quién es? ¿Este es Francisco de dónde? De Javier, Francisco de Javier. Y luego pues eso se convirtió en el nombre Francisco Javier, y hoy cuántos llevan ese nombre de Javier, Javi, por este gran santo español que nació en el año 1506, en ese castillo navarro. Era el Benjamín de una familia noble, importante, y entonces a los 18 años se fue a estudiar a la Universidad de París, y vivía en lo que hoy llamaríamos un colegio mayor, el colegio de Santa Bárbara. Era un hombre pues muy alegre, muy deportista, inteligente, en fin, tenía todo un futuro por delante de triunfos humanos y de fama, pero resulta que tuvo de compañero de pensión a Pedro Favro, que al que el Papa Francisco, compañero de compañía de Jesús, lo canonizó. Durante muchos siglos ha sido el Beatro Pedro Favro, ya es San Pedro Favro. Bueno, pues tuvo a este compañero que le presentó al peregrino a Ignacio de Loyola, que había ido a estudiar a París, siendo ya bastante mayor que sus compañeros, porque ya sabemos que Íñigo de Loyola se convirtió pues ya con unos 30 años, y al cabo de unos años de su conversión ve que tiene que ser sacerdote, se pone a estudiar, en fin, ya mayor, y allí tiene una inmensa influencia en esos compañeros suyos, y ve que Javier promete mucho, pero claro, no era fácil ganarle a Javier. Poco a poco repetías con frecuencia la frase evangélica de Javier, Javier, ¿de qué le sirve un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y consiguió Ignacio que Francisco hiciera los ejercicios espirituales, el mes de ejercicios espirituales. Naturalmente eso cambió su vida, un mes de ejercicios ahí en París, eso que el Señor había inspirado a San Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa, los ejercicios espirituales que a lo largo de los siglos tantísimo bien harían, y nos hacen, y nos hacen a todos. Pues todo eso cambió el corazón de Javier y decidió que se acabó eso de simplemente estudiar para su fama, para sus triunfos, que lo que quería era seguir a Jesucristo. Entonces van a ser siete seguidores de Íñigo de Loyola que se van a consagrar al servicio de Dios. Todos ahí en la colina de Montmartre, en París, en 1534, hicieron voto de pobreza y de ir a Tierra Santa, si las circunstancias lo permitían, y si no, en cualquier caso, ponerse al servicio del Papa. Las circunstancias no permitieron ir a Tierra Santa, vieron la providencia allí, se dirigieron al Papa y, en fin, todo eso acaba cuajando en la fundación de una orden que iba a ser absolutamente decisiva en la historia de la Iglesia. Diríamos, con cierto miedo a equivocarnos, porque hacer juicios históricos es difícil, pero quizá la orden que más ha influido en la historia de la Iglesia y, en cierto modo, del mundo en los últimos siglos, desde su fundación, en cualquier caso, de las más destacadas. Compañía de Jesús, que ha dado tantísimos santos, mártires, realmente, y hoy, en estos tiempos, el primer Papa que han tenido nunca, San Ignacio, no quería, no quería. Había un voto, tienen los jesuitas un voto, de no aceptar dignidades eclesiásticas, cardenalicias, etcétera, pero, claro, cuando se lo manda el Papa, pues no hay más remedio, evidentemente. El caso es que Javier está en esa fundación de la compañía, él, en su corazón, tenía el deseo de ser misionero, incluso había tenido algún sueño al respecto, pero parecía que no iba a ser él el destinado, cuando le piden a San Ignacio de Loyola que envíen misioneros a las Indias, donde estaba la corona de Portugal, llevaba tiempo allí y quería el rey que hubiera misioneros, pero el uno de los que iba a ir se enfermó y entonces fueron designados Francisco Javier y el padre Simón Rodríguez, el cual, a su vez, enfermó en Portugal y con lo cual al que se marchó solo fue Francisco Javier y fueron 10 años, 10 años, porque partió, partió de Europa para las Indias, para el Extremo Oriente el 7 de abril de 1541, cuando tenía 35 años y serían 10 años de intensísima misión, realmente es impresionante con los medios que había entonces, pequeños barcos o barquichuelas, como recorrió las Indias, las islas de por allí, Japón y toda de aquí para allá, de allá para aquí y luego al final toda su ilusión de poder llegar a la China. Él misionaba, naturalmente, en primer lugar con los europeos que estaban allí que muchas veces se portaban muy mal, que habían dejado de lado la fe, que maltrataban a los indígenas, él luchó mucho por todo ello, fue misionero con los indios parabas, es cuando cuenta, cuando escribe que se le cansaba el brazo, se lo tenían que sujetar de tanto bautizar, enseñaba a los niños, pero sí que tenía esa espina en el corazón de muchas veces ver el escándalo de los malos cristianos allí que había quien se apartaba de la fe por ver que esos cristianos venidos de Europa a lo que se dedicaban. No se callaba Javier, escribió una carta de protesta al rey de Portugal en 1545, pero en fin, consiguió bastantes cosas. En ese año 1545 partió para Malacca, donde pasó cuatro meses y bueno, pues luego se fue a Japón en 1549, él amó mucho a los japoneses, veía ahí una noble nación, pero le quedaba la China, la China en la que estaba prohibido entrar bajo pena de muerte, pero habló con un comerciante chino que le prometió que sí que le recogería, el caso es que fue a una isla, una isla en la que estaba esperando la isla de Sancián, llegó a fines de agosto de 1522 para desde allí, se suponía que le iban a recoger y meterle furtivamente en China pero había llegado ya el momento en que el señor le iba a llamar a su presencia enfermó, fue atacado el 21 de noviembre por una fiebre sufrió muchísimo, muchísimo por un portugués Álvaro de Ataide que se enfrentó con él, que le puso todo difícil y los hombres de este don Álvaro de Ataide pues no le trataron bien no le cuidaron, le dejaron ahí en la playa expuesto al terrible viento del norte fue un comerciante portugués que le condujo a su cabaña pero que era tan maltrecha que el viento se colaba por todas partes y ahí consumido por la fiebre, se fue debilitando pero en ese amor a Jesucristo que siempre tuvo fijaos no tuvo a su lado ni siquiera un sacerdote moría solo y tenía únicamente a Antonio un joven chino que acompañaba a Javier que viendo que estaba moribundo le puso en la mano un cirio encendido y escribió poco después pues entregó el alma a su creador y señor con gran paz y reposo pronunciando el nombre de Jesús tenía solo 46 años y había pasado 11 en el oriente y fue sepultado el domingo por la tarde y fijaos cuando unas semanas después, 10 semanas después se procedió a abrir la tumba el cuerpo estaba incorrupto y está allí en la India, en Goa donde reposa en la iglesia del buen Jesús aunque eso que se hacía bastante entonces pues sacaron de él el brazo, ese brazo que tanto había bautizado y lo podemos venerar en la iglesia del Jesús de Roma está en un altar enterrado San Ignacio de Loyola y enfrente el brazo de San Francisco Javier hombres que se dejaron conquistar por Jesucristo al servicio del Rey Eterno y Señor Universal como dicen los ejercicios espirituales es famosa una de las cartas escribió muchas que Javier escribía a Europa y recordando que él había sido un estudiante en París que solo estaba ahí para su fama pues les escribía lo siguiente muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en tampías y santas cosas se ocupen de la evangelización muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos y así como van estudiando en letras si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina conformándose más con ella ya que con sus propias afecciones diciendo aquí estoy Señor ¿qué debo hacer? envíame a donde quieras y si conviene aún a los indios es decir animaba a todos los estudiantes a que no estudiaran simplemente por saber sino que esas letras eran un talento uno de esos talentos que Dios nos da lo pusieran al servicio de Dios y que le preguntaran Señor ¿qué quieres que haga con mi vida? él no se lo había querido preguntar hasta que Ignacio de Leyola le llevó a hacer esos ejercicios espirituales y entonces él ahora decía hacedlo vosotros porque quizá muchos de vosotros estéis destinados a una evangelización que no estáis realizando y por vuestra culpa habrá quien no conozca a Cristo que aquí es muy necesario que lleguen misioneros el gran patrono de las misiones San Francisco Javier ruega por nosotros San Francisco Javier bueno Mónica para tus catequesis y grupos de jóvenes ya sabes de quién les vas a hablar esta semana me parece sí, sí hay que aprovechar ya que lo celebramos pues de él y de la Inmaculada claro que sí muy bien bueno pues vamos adelante fijaos que estamos hablando de ese Jesucristo al que Javier conoció en esa experiencia íntima de oración que son los ejercicios espirituales en esos ejercicios espirituales se pide conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle un conocimiento interno vivencial oracional pero también ayuda naturalmente el conocer lo que el Evangelio lo que todo el Nuevo Testamento la tradición de la Iglesia y su magisterio sintetizado en el Catecismo nos enseña y por eso nos viene bien pues ir profundizando como estamos haciendo todas estas semanas en ese conocimiento del Hijo de Dios estamos en este largo apartado como es hombre el Hijo de Dios el que es Dios Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero es también hombre Dios y hombre verdadero una sola persona en dos naturalezas hemos hablado del alma y el conocimiento humano de Jesús y los dos últimos días hemos hablado de su voluntad voluntad humana voluntad divina y ayer veíamos como esa es una voluntad libre pero que la libertad no quiere decir que pudiera elegir el mal no no impecabilidad y santidad de Jesús y sin embargo absoluta libertad porque tenemos muchas veces esa falsa idea de libertad como capacidad de escoger el bien o el mal y veíamos que la auténtica libertad es la de escoger el bien pero de una manera por propia autodeterminación sin coacción sin determinismos ni internos ni externos es porque uno es atraído por el bien la voluntad está hecha para el bien entonces la verdadera libertad es que la voluntad sin ningún tipo de coacción escoja el bien pero eso no quiere decir que para ser libre hay que poder escoger el mal Dios nunca puede hacer el mal sin embargo es infinitamente libre bien esto es lo que veíamos ayer pero seguimos mirando a ese Jesús Dios y hombre y como hombre tiene un cuerpo tiene un cuerpo y entonces los dos siguientes números del catecismo nos van a hablar del cuerpo y a propósito del cuerpo pues vamos a recuperar algo que ocurrió también en esos siglos convulsos que es las discusiones que hubo sobre el culto de las imágenes tienes Mónica el número 476 pues vamos a leerlo como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad el cuerpo de Cristo era limitado por eso se puede pintar la faz humana de Jesús en el séptimo concilio ecuménico la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas así que aquí salen varios temas que vamos a tardar un poquito en ir desgranando pero vamos a mirar primero para hacerlo también como esto mismo que nos acaba de leer Mónica está muy sintetizado como sabéis junto al catecismo está el compendio del catecismo entonces se pregunta el número 92 del compendio tenía Cristo un verdadero cuerpo humano y responde Cristo asumió un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios invisible se hizo visible por esta razón Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes entonces fijaos que tanto en lo que hemos leído del catecismo como en esta síntesis en dos frases del compendio aparecen tres aspectos que vamos a ir viendo tres aspectos en primer lugar pues el que Cristo tenía un cuerpo verdaderamente humano si recordáis dijimos en su momento que la primera de las herejías que hubo respecto a Cristo no fue negar su divinidad sino fue negar su plena humanidad concretamente decir que bueno eso del cuerpo era una especie de disfraz de apariencia pero hombre eso de que Dios hubiera asumido un cuerpo humano les parecía como indigno no 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 tiene un cuerpo verdaderamente humano esa herejía era el docetismo decir que el cuerpo era mera apariencia no no Cristo tuvo un verdadero cuerpo humano primera idea segunda mediante ese cuerpo el Dios invisible se hizo visible esto es muy fuerte este es claro aquí está el núcleo del cristianismo nosotros creemos en la encarnación ¿qué cree un cristiano? en Dios hombre en Dios sí claro pero en eso creen todas las religiones en el Dios hecho hombre en Jesucristo por lo tanto el Dios invisible se ha hecho visible hay diversas oraciones sobre todo en el tiempo de Navidad que nos hablan de esto de cómo a través de la visibilidad de Dios el Dios que se ha hecho niño que se ha hecho ese hombre Cristo Jesús podemos llegar al Dios invisible el que me ha visto a mí ha visto al Padre mediante el cuerpo el Dios invisible se hizo visible y claro tercero consecuencia de esto se puede representar a Cristo porque tiene un cuerpo humano y por lo tanto se pueden hacer imágenes sagradas de él una pregunta que de vez en cuando sale y que ya veremos más adelante ah pero si el Antiguo Testamento prohíbe hacer las imágenes de Dios como los cristianos los católicos hacen estas imágenes oiga es que Dios ha hecho hombre y entonces estamos venerando en la imagen a Cristo persona divina pero que asumió una naturaleza humana y esto dio lugar a muchas discusiones que acabaron llevando al último de los siete primeros grandes concilios ecuménicos que hemos estado viendo pues en estas últimas semanas el segundo concilio de Nicea año 787 787 que va a decir que claro que se puede representar y venerar las imágenes pero no fue una mera cuestión estética no no detrás había mucho trasfondo sobre la teología de la encarnación lo iremos viendo este número que acabamos de leer del catecismo pues nos dice por otra parte que como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad entonces el cuerpo de Cristo era limitado era limitado eso también es muy impresionante bueno lo hemos estado viendo todos estos días ¿no? y como hombre Cristo tiene límites claro tiene que aprender tiene que aprender a hablar a leer a rezar humanamente tuvo que aprender claro en cuanto hombre era limitado naturalmente también en el cuerpo entonces lo primero antes de profundizar en los temas que han salido aquí en este número del catecismo y concretamente lo que hemos dicho de las imágenes eso lo veremos en un segundo momento pero vamos a aprovechar aquí ya que se nos habla de ese cuerpo y de esos límites a recoger o resumir pues algunas cuestiones que se ha preguntado la teología sobre todo pues bueno los santos padres pero más en la edad media en particular pues el gran doctor de la iglesia santo Tomás de Aquino se hacían unas preguntas que podemos ahora hacernos nosotros y es ¿qué tipo de límites asumió Cristo? asumió imperfecciones corporales podía tener debilidades en esa en esa humanidad en esa corporeidad podía tener enfermedades etcétera entonces podemos distinguir y así lo han hecho esos teólogos medievales dos clases de defectos o de imperfecciones algunos suponen un desorden moral fruto de una voluntad desordenada y culpable hay limitaciones y defectos que son porque uno ha llevado mala vida moral obviamente estos de ninguna manera se dieron en Cristo pero hay otros defectos de orden físico o psicológico que no suponen ningún desorden moral corresponden a la condición histórica del ser humano y bueno pues ahí está el sentir hambre sed cansancio dolor bueno pues sabemos que Jesucristo desde luego sí que tuvo este tipo de defectos por llamarlos de alguna manera de limitaciones los evangelios muestran claramente como Jesús compartió con nosotros nuestras debilidades siempre sin pecado como ayer veíamos nos hablan de que Jesús tuvo hambre que tuvo sed que se cansó que tuvo sueño que sintió alegría y pena que sintió angustia todo esto pues lo tenemos en diversas citas del evangelio no leo para no alargarnos pero creo que todos conocéis estas estas referencias en distintos momentos de la vida de Jesús por supuesto donde llegan al máximo es en la pasión cuando ya en Gesemaní Jesús empieza a sentir tristeza y angustia y todo lo que iba a venir después por tanto el hijo de Dios el verbo eterno ha querido asumir al hacerse hombre estas debilidades como algo perteneciente a la condición humana y las ha personalizado las ha integrado en su misión redentora dicen unos teólogos Ocariz Mateo Seco y Riestra que ha tomado perdón ha tornado redentoras todas estas limitaciones precisamente al aceptarlas libre y amorosamente santo Tomás de Aquino dedica a este tema pues una cuestión en su famosa suma teológica y dice que sí que era muy conveniente que el verbo asumiera la naturaleza humana con algunas deficiencias corporales por tres motivos principales primero porque el hijo de Dios vino al mundo para satisfacer por el pecado del género humano y satisfacer por alguien implica cargar con las penas de su pecado y aquí viene esa cita tan importante de Isaías 53 4 él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores lo que él sufrió en realidad me correspondía a mí pero Jesús ha querido tomar mi lugar se ha puesto en mi sitio como el padre Colve se puso en lugar de aquel condenado a muerte en el campo de concentración Jesucristo se ha puesto en mi lugar y ha cargado en su cuerpo con las consecuencias de mis pecados segunda razón que pone santo Tomás para dar apoyo a nuestra fe en la encarnación hasta qué punto se ha hecho hombre que esa humanidad de Cristo tiene hambre sueño y sufre y sufre la pasión y tercero para darnos ejemplo de paciencia ante los sufrimientos y debilidades de la condición humana qué verdad es en cuántos millones de cristianos en 20 siglos se habrá hecho esta reflexión cuando ha llegado el momento del dolor del sufrimiento decir bueno más ha sufrido el Señor Él lo hizo por mí vamos a unirnos nosotros a su pasión cuántas veces pues mirando a Jesús en la cruz o haciendo un vía crucis pues eso nos anima pasión de Cristo confortame cantamos rezamos perdón en el alma de Cristo lo cantamos también tiene varias versiones musicales esta preciosa oración que por cierto le encantaba a San Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier no era de San Ignacio como a veces se cree pero la recomendaba mucho en sus ejercicios espirituales pasión de Cristo confortame si leemos las obras de Santa Teresa que la pobre tantos sufrimientos de todo tipo tuvo pues decía esto que cualquier sufrimiento se le hacía llevadero mirando a Jesús mirando la pasión mirando como Él sufrió pues todo se le hacía poca cosa así pues sí dice Santo Tomás Jesús asumió esa corporalidad con el dolor con el sufrimiento y con los límites del ser humano en esta vida terrena como es el hambre el sueño la sed el dolor pero también psicológicamente eso que está entre el cuerpo y el alma como puede ser la angustia etcétera pero Santo Tomás hacía una distinción decía decía que no asumió todos los defectos corporales de los hombres sino únicamente los que convenían al fin de la encarnación y que esos los asumió libremente sin contraerlos propiamente sino eso de una manera libre de una manera libre lo que pasa es que bueno ahí ya hace unas distinciones que luego veremos que alguna de ellas pues bueno ya es más discutible y lo que sí rechazaba lo que sí rechazaba eran los defectos que se oponen a la perfección de su ciencia y de su gracia como la ignorancia la inclinación al mal la concupiscencia y la dificultad para hacer el bien esto ya lo vimos ayer que Santo Tomás y la mayoría de los teólogos dicen hombre no Cristo no tenía inclinación al mal no tenía concupiscencia pero también añade esto es lo que digo y que ya es más discutible y no es doctrina de la iglesia era lo común de los teólogos y concretamente de Santo Tomás decía que pensaba que no había asumido ningún tipo de defecto digamos debidos a causas particulares que sólo se dan en algunos hombres como las enfermedades corporales y por qué pensaba que no porque se pensaba que las enfermedades podían provenir o bien de una culpa personal uno había llevado una vida mala viciosa y de ahí viene una enfermedad evidentemente ahí estamos totalmente de acuerdo que ese tipo de enfermedades no se daban en Cristo otras emanan de una constitución débil una persona tiene una constitución débil y entonces se enferma entonces decía Santo Tomás ninguna de estas dos cosas es aplicable a Cristo puesto que su cuerpo fue concebido por obra del Espíritu Santo que goza de sabiduría y virtud infinitas y Cristo no hizo nada desordenado en su comportamiento y los defectos que son comunes a todos los hombres como la muerte el hambre la sed todos esos los asumió pero él pensaba que los particulares como puede ser la enfermedad que puede tener una persona no porque por estas razones que hemos dicho no tenía una constitución débil ni había una culpa un comportamiento malo lo que pasa es que ahí estaba un poquito la idea de que la enfermedad solo puede venir digámoslo así de dentro de una constitución débil pero claro todos sabemos hoy día la enfermedad viene muchas veces de un ataque de fuera quiero decir unos microbios o algo que viene de fuera entonces igual que unos latigazos leerían a cristo pues también por poder pudiera haber sido que hubiera contraído en algún momento dado pues hubiera entrado en él unos unos microbios estos micro microseres que muchas veces nos pueden dar una enfermedad entonces ahí no se ve claramente este argumento de santo tomás podría ser ahora es verdad que desde luego en el evangelio en ningún sitio aparece una enfermedad de cristo y por otro lado todos los datos tanto de la impresión que nos dan los evangelios como el retrato de cristo en la sabana santa ya sabemos que la iglesia no pone en su doctrina este tipo de cosas pero bueno hay un 99,99% desde el punto de vista científico e histórico de que en efecto refleje que era envolvió el verdadero cuerpo de cristo entonces se ve ahí los estudios que se han hecho muchos y muy y muy serios que reflejan la constitución de una persona realmente fuerte sanísima y entonces bueno pues es verdad que no aparece en ningún sitio que cristo hubiera tenido ninguna enfermedad ahora que uno dice no pues mejor un día se ha cogido un catarro pues sí o sea que no hay nada en lo que nos enseña la iglesia que diga que eso fuera imposible porque no necesariamente la enfermedad viene como consecuencia de haber actuado mal o de haber heredado una haber tenido una constitución mala débil que no es el espíritu santo a quien forma el cuerpo de cristo en el seno de maría entonces es verdad que podemos pensar en una gran una humanidad realmente fuerte y sana pero que eso no quita que luego uno pueda recibir una influencia externa igual que pudo recibir y recibió los golpes en la pasión que pudiera recibir algún tipo de influencia que en un momento dado pudiera haber enfermado pero es verdad que no aparece nada de ello en los evangelios vamos a mirar a este jesucristo este jesús que vino que se hizo hombre que volverá al final de los tiempos y que viene cada día nuestra alma nuestro corazón como vino al corazón de francisco javier vamos a mirar a este jesús que algún día vendrá que algún día le veremos todos todos también los que no creen en él vamos a pedirle que nos de que nos aumente la fe la esperanza el amor algún día vendrás señor jesús algún día vendrá en un caballo blanco del cielo galopando por la gran ciudad y todos lo verán al que crucificaron llegará como el rayo en una tempesta algún día vendrá lo estamos esperando él dijo que se iba pero volverá algún día vendrá a enjugar nuestro llanto y a separar en bandos a la humanidad algún día vendrá quizá no tarde tanto desara los engaños el que es la verdad algún día vendrá como se fue a lo alto y ante él toda rodilla se habrá se habrá de doblar algún día vendrá y salvará a los santos y envolverá al malvado con su iniquidad algún día vendrá el que hizo los milagros dijo que volvería un día y volverá maranata están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada algún día vendrá más allá de esa cuestión dudosa que hemos dicho lo que está claro es que cristo tenía una gran compasión hacia los enfermos y que hizo muchísimas curaciones esto aparece en todos los evangelios y veían en ello el pueblo el signo de que dios ha visitado a su pueblo lucas 7 16 jesús no sólo tenía poder para curar sino también de perdonar pecados vino a curar el hombre entero cuerpo y alma lo vemos esa escena preciosa del paralítico quién es este para perdonar pecados pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados anda coge tu camilla levántate y echa andar pero ese que tenía poder para curar enfermedades y dolencias en la pasión va a cargar con todas esas dolencias va a hacer suyo todo nuestro dolor con lo cual va a sanar la enfermedad en su raíz última porque es verdad que el dolor y el sufrimiento entre nosotros tiene esa última raíz como en su momento vimos en el pecado original pero va a cambiarle el sentido y va a enseñarnos que no que no lo veamos el dolor como un castigo por lo que yo he hecho sino como una ocasión de colaborar en la redención recordemos lo que escribe San Pablo en Colosenses 1.24 completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades aparece en Mateo 8.17 el catecismo en el 1505 nos dirá que no curó a todos los enfermos sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios pero en cualquier caso por su pasión y muerte en la cruz Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento desde entonces el sufrimiento nos configura con él y nos une a su pasión redentora bien pues esto unas palabras sobre esas limitaciones que Cristo asumió pero nos hablaba de ese número del catecismo de que a través de esa visibilidad del cuerpo de Cristo llegamos al Dios invisible y como os decía aparece especialmente en la liturgia en el tiempo navideño esta idea por ejemplo en el prefacio primero de la navidad rezaremos esto gracias al misterio de la palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente él nos lleve al amor de lo invisible conociendo a Dios visiblemente él nos lleve al amor de lo invisible en el cuerpo de Jesús Dios que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra dice a su vez el segundo prefacio de navidad y así con sus rasgos singulares el cuerpo de Jesús expresa la persona divina del hijo de Dios como ya veremos un poquito con más detención ese segundo concilio de Nicea enseñaría lo siguiente como bueno primero si las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del hijo de Dios y que ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera la persona representada en ella esta es la frase del concilio de Nicea sexto último el que venera la imagen venera la persona representada en ella también hablando del cuerpo de Jesús por supuesto cuando se ha estudiado un poco lo que la imagen de esa humanidad que reflejan los evangelios parece muy claro ese vigor y perfección humana hay un hombre de constitución fuerte recordemos los muchos esfuerzos que aparece que hizo Jesús muchísimas caminatas para aquí para allá Galilea Judea Samaría recordemos su resistencia ante el sufrimiento y la muerte pero a la vez Jesús aparece como dotado de gran sensibilidad y ternura como se detiene ante quien llora ante los enfermos ante los que padecen cualquier dolencia o enfermedad pero también aparece esa inteligencia aguda y rápida que sabe explicar las cosas más profundas con sus parábolas llenas de detalles esas audaces respuestas que dejan a sus enemigos asombrados realmente en Cristo todo refleja un magnífico equilibrio esa complexión física su observación de los detalles de la naturaleza su sensibilidad su capacidad de amar su humildad su sencillez en definitiva Jesús poseía en su cuerpo y en su alma esa integridad y perfección de quien es obra del Espíritu Santo y manifestación visible del Hijo de Dios una cosa curiosa y es que algunos autores antiguos pensaban al revés de lo que estamos diciendo que como hay un texto en Isaías Isaías 53.2 que dice hablando del Mesías dice sin figura sin belleza lo vimos sin aspecto atrayente entonces algunos opinaron que Cristo careció de hermosura física lo veían como feo y no se daban cuenta quizá de que claro es que ese texto de Isaías se está refiriendo a la pasión está refiriendo a ese momento en que Cristo iba a estar desfigurado el más hermoso de los hombres pues quiso asumir ese dolor que iba a dejar su rostro pues realmente de desecho pero en absoluto hay ningún fundamento para pensar que esa humanidad de Cristo no fuera la más bella de los hijos de los hombres al revés ese hombre perfecto pues sin duda estaba también en ese cuerpo humano dice el Vaticano segundo él es el hombre perfecto que restituyó a los hijos de Adán la semejanza divina deformada desde el primer pecado recordáis que cuando Jesús va a Nazaret dice que San Lucas Lucas 4 20 toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él entonces señala San Juan Crisóstomo que sí que estaban los ojos clavados en él por atención a sus enseñanzas pero que también esto podía expresar el asombro ante su belleza escribe este gran santo padre de la iglesia quien se iba a apartar de quien tales maravillas obraba quien no quisiera contemplar sencillamente aquella cara y aquella boca que tales palabras hablaba porque no era el señor solo admirable cuando obraba sus milagros sino que su sola presencia estaba llena de hechizo como ya lo había declarado el profeta cuando dijo eres el más bello de los hombres el salmo 45 3 el más bello de los hombres sigue diciendo San Juan Crisóstomo y si es cierto que Isaías dice sin figura sin belleza o hay que entenderlo en comparación de la gloria inefable e inexplicable de su divinidad o nos habla el profeta de lo que sucedió su pasión la deshonra sufrida al tiempo de estar colgado en la cruz o finalmente de la humildad que mostró en todo durante su vida entera realmente pues vamos prácticamente todos los santos como verdaderos teólogos van a admirar la belleza de Cristo no solo de esa alma tan llena de la gracia sino incluso en su cuerpo una belleza singular que nos invita a un seguimiento a un enamoramiento del Señor Jesús y como diría San Juan de la Cruz gocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura en tu hermosura y Santa Teresa nos dirá de ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura y ya veía como cuando al principio estaba ahí tonteando con personas de este mundo y desde que tuvo esa visión de Cristo pues se le pasaron las tonterías porque dice pero bueno si es que en comparación de Jesús pues vamos nadie tiene ni por asomo algo de su belleza esto también lo han dicho los que han tenido la suerte de tener algún tipo de visión de la Virgen María como Bernardita de Lourdes siempre han hablado de esa gran belleza de ese cuerpo de Cristo así pues tenemos claramente este aspecto primero pues el hijo de Dios se ha hecho hombre ha asumido un cuerpo un cuerpo humano un cuerpo humano con las limitaciones del cuerpo humano pero por otro lado que refleja en esa corporalidad la gran belleza y en fin todo lo que significa que es el cuerpo humano del hijo de Dios pero nos decía este número que hemos leído que se puede pintar se puede representar nos lo dice este número nos lo dicen los números marginales que aparecen aquí al lado del 476 que son varios si os fijáis del 1159 al 1162 y del 2129 al 2132 y el siguiente número del catecismo también nos va a hablar de eso ¿por qué? porque podemos representar ese cuerpo de Cristo ya que entramos como digo decía antes en ese tema que dio lugar a distintas discusiones y problemas en esos primeros siglos que fue el tema de los iconos la iconoclastia hubo por desgracia durante bastante tiempo pues una persecución de las imágenes y de aquellos que defendían las imágenes y esto era más allá de una cuestión más o menos estética había detrás muchas cuestiones teológicas por ello vamos a ver lo que hay detrás pues siguiendo al cardenal Sembon en su cristología que nos resume esa historia la cosa empieza allá por el año 727 cuando el emperador León XIII hizo destruir en la puerta de bronce de su palacio una imagen de Cristo había comenzado la iconoclastia realmente ya duraba tiempo había dado pie a Nicea II el séptimo concilio ecuménico en fin tuvo distintas etapas toda esta batalla con las imágenes pero bueno lo que nos interesa más que la historia es la cuestión teológica es correcto se puede representar a Cristo en una imagen vamos a tener dos grandes autores San Juan Damasceno y Teodoro Estudita que van a ser los que a propósito de estas discusiones van a poner de manifiesto que se trataba de algo esencial para la fe cristiana que no era repito una vez más el rechazar los iconos no era una cuestión meramente práctica devocional sino que en el fondo era rechazar la auténtica la encarnación que el Hijo de Dios la persona segunda de la Trinidad ha asumido un cuerpo humano es verdad pasa siempre en estas cosas no es blanco negro que había habido abusos en ese culto las imágenes sobre todo la religiosidad popular como pasa hoy día pues hay personas que entran a una iglesia y no van al sagrario y enseguida en cambio se dirigen a no sé qué imagen a tocarla y tal pero bueno eso no es que sea malo si os fijáis el Papa Francisco muchísimas veces hace ese gesto sencillo de tocar con su mano una imagen la cuestión está que bueno todo ello esté bien ordenado y jerarquizado pero sí había habido abusos que hay abusos no quiere decir que la cosa en sí misma sea mala pero algunos este culto a las imágenes les hacía recordar las prácticas paganas que no estaban tan lejos en la historia pues de la idolatría y no siempre se dejaba clara la diferencia entre veneración de las imágenes y adoración del Señor representado en ellas todo esto fortalecía a los enemigos de las imágenes en su convicción de que la veneración de las imágenes era incompatible con la pureza del cristianismo pero es que además está esa prohibición que antes hacíamos alusión en el antiguo testamento de las imágenes Éxodo 24 no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra ni de las cosas que están en las aguas debajo de la tierra Éxodo 24 no te harás escultura alguna entonces decían pero bueno si en la Biblia se prohíbe hacer imágenes ¿qué hacemos aquí nosotros venerando imágenes? y además como que se interpretaba esto como una especie de adoración de la materia muerta y sin vida decía no, no, no Jesús habla de un culto en espíritu y verdad a la samaritana hablando con ella aparece esta expresión entonces había como un desprecio de la materia de la materia y luego además se hizo un argumento contra la imagen de Cristo se decía vamos a ver una imagen representa a una persona pero la persona de Cristo es divina la divinidad no se puede representar por tanto como es eso de que están representando a Cristo si es Dios y Dios es irrepresentable era una falacia evidentemente porque cuando se hace una imagen de Cristo lo que está representando no es su naturaleza divina está representando su naturaleza humana que ha asumido ha sido asumida por la persona divina el rostro de Cristo es el rostro de la persona encarnada de esa palabra eterna de ese hijo de Dios ese rostro humano realmente no es que describa la naturaleza ni siquiera la humana mucho menos la divina pero es el rostro humano de esa persona divina lo que tantas veces hemos visto y veremos ya con más calma el próximo día porque ya se nos ha ido el tiempo pero bueno ya hemos dejado planteado el tema el hijo de Dios ha asumido un cuerpo humano ese cuerpo humano es visible es verdadero puede ser representado pues lo iremos viendo como se defendió el fundamento teológico de esa representación de las imágenes pero nos quedamos hoy pues con esa veneración al hijo de Dios hecho hombre que ha asumido de realmente un cuerpo humano con sus límites con el hambre con el sueño con la sed con el sufrimiento un cuerpo humano realmente de una grandísima perfección y belleza pero que también sufrió muchísimo en su pasión nos quedamos ahí nos quedamos en oración y también quien lo desee puede hacer sus consultas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 153 85 50 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria punto es catecismo arroba radiomaria punto es no 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 Gracias por ver el video 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 Y ya hablaremos Y ya hablaremos Pues profundizando en este cuerpo de Cristo Y ven el porqué de las imágenes Porque podemos y debemos Venerar las imágenes El fundamento, ya lo anticipamos Esa encarnación El Dios que antes era puro espíritu Ya no es solo puro espíritu Se ha hecho hombre, se ha hecho carne El verbo se hizo carne Y ahora nos bendice La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Yo recuerdo que esta noche Yo recuerdo que esta noche a las 11 Tendremos nuestra hora santa Ante Jesús, el Hijo de Dios Hecho hombre Escondido en la Eucaristía Han escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada El Catecismo de la Iglesia Católica